A escuchar el tristadio, que se ha tu retirada Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo, que a mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos, es la realidad más grande De tu amor y de mi amor, no está quedando nada Si me muerdo el corazón, no quieres resignarse A escuchar el tristadio, que se ha tu retirada No te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor Ella me hace la culpa, de lo que pasa Puedes por la espalda, con mi dolor Y allá, en el otro mundo, en el infierno, me encuentras gloria Y con una nube, de tu memoria, me borra a mí Échame a mí la culpa, de lo que pasa Siento en el alma, unas ganas inmensas, de llorar No me haces falta, y juré, no decírtelo jamás Yo, quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perla Déjame llorar, déjame llorar Por todo el que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar Un delito amar No necesito Más de hierro No necesito Quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perla Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo me olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi error Yo quiero hacerte Mis lágrimas un cochón de perla Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti